Está perfilado de igual manera Uribe, Edgar, mire, está de costado para pegarle con la derecha Julio César piensa, se la repito por la izquierda o se la tiro por la derecha ¿Y qué piensa el arquero? ¿Qué piensa el arquero? Este se viene por la derecha ahora Yo creo que va por el mismo lado Julio César Arranca Julio César Tita el referí 1-0 está ganando América Arranca Julio César Tiró Gol Vale, 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 vale